Muy buenos días para todos. Hoy vamos a estar presentando la última reumaguardia del año 2023. Este año es una información más relevante. Como siempre, aquí hacemos un seguimiento de los principales jornales de reumatología y de una revista o un periódico que se llama The Rheumatologist que trae muy interesantes vídeos puntualmente a esta reumatología. Comencemos. Empezamos con lo que se presenta por el reumatologist. En el reumatologist, en este número, presentan un artículo acerca de la empatía y cómo los reumatólogos podemos favorecer la empatía y podemos favorecer la creación de lazos empáticos tanto a nivel personal como social. No es un artículo académico, pero creo que día a día, donde cada vez tenemos más el problema de la falta de sensibilidad, de la falta de recursos y las conexiones del sistema, es importante que revisemos estos artículos. Adicionalmente a eso presentan un artículo o el resumen de un artículo que es veribumado versus terapia inmunosupresor normal en pacientes con lupus no renal. En este lo que se usa es que se utiliza una base de datos que es la base de datos Trinex, donde se tienen más de 100 organizaciones que tienen que ver con centros académicos y centros de prácticas de reumatología, donde se encontró que comparando 21,481 pacientes, en estos se encontraron, se comparaban pacientes con distintos grupos de medicamentos y lo que se encontró es que velibumab se asociaba con un menor riesgo de infección que acetocrine, metrotexate o micoferolato. Y esto es lo que nos lleva a ver que hay menor riesgo de hospitalización por infección y menor riesgo de infección seria comparado con acetocrine, micoferolato, pero no con metrotexate. Y esto quizás es importante porque metrotexate comparte un nicho relativamente común con velibumab en indicaciones estándar, no indicaciones de nefritis. Y nos puede servir para tener presente y para considerar velibumab. Digamos que en el grupo de pacientes que no lo pueden tolerar o que tienen alto riesgo de infección como una estrategia que pudiera ser útil en el mediano plazo. Adicionalmente a eso, trae la noticia de la aprobación de la FDA del canaquiloma para tratar las crisis de gota. Esto es interesante porque ya oficialmente este nivel de la interleuquina 1B salió aprobado por el estudio como una sola dosis de canaquiloma 150 miligramos. El problema quizás es su discreto costo de 18 mil dólares. Entonces se pregunta uno si pagar esa cantidad de dinero para solucionar una crisis de gota pudiera ser útil. Siempre hay que considerar el precio de los nuevos hallazgos tecnológicos a la hora de implementarnos en la práctica de la vida diaria. Pero quizás para algunos pacientes muy seleccionados en algunos cursos particularmente difíciles pudiera tener alguna utilidad. Y adicionalmente a eso, pues nos trae la noticia de que la FDA aprobó un nuevo medicamento que se llama Tofidens, que es un nuevo biosimilar que utiliza como referencia el tocilizumabactembra en Estados Unidos para el manejo ante los pacientes con enfermedades reumatológicas. Esto es importante porque vemos que los biosimilares han sido sujetos a una controversia, cada vez están más regulados y cada vez la controversia disminuye, pero tiene una función o dos funciones particularmente importantes. La primera es disminuir costos en el sistema, que puede ser una disminución de costos del mismo son 30 o 40% que en sistemas presionados como el de nosotros, donde cada vez estamos más cerca de las crisis y de los colapsos. Y los que no salimos de la crisis es importante. Y el otro es favorecer accesibilidad. Y medicamentos como tocilizumab, que han sido muy difíciles de conseguir, especialmente posterior a la pandemia, favorece el exceso de múltiples medicamentos, teniendo en cuenta que tocilizumab tiene nichos que son particularmente difíciles de llenar, como son las vasculitis de grandes vasos. Ahora continuamos con anales of the rheumatic disease. En anales of the rheumatic disease tenemos quizás una cosa que es interesante, que tenemos los oscubrius contrast 1 y contrast 2, que son contra el factor estimulante de granulocitos y macrófagos, que es otilumab, que se compara con topacitinib o placebo en pacientes con reto reumatoide, que se llama el contrast 1 y contrast 2, con fracaso merotexato y con fracaso de otros medicamentos, donde mostró que otilumab es superior al placebo, pero inferior a topacitinib, a lograr el control, e incluso cuando lo hacen ya con el contrast 3, que son pacientes que tenían inadecuada respuesta a terapias específicas, lo que muestran es que no hay diferencia con respecto al placebo. Y quizás estos dos estudios no sean tan importantes como si lo puede ser el editorial, y lo que nos cuentan es que nos hacen una descripción acerca de cuáles han sido los fallos que han tenido los estudios, cuáles son las implicaciones que tienen los estudios paseos que tienen la sobreestima del resultado, y nos cuentan por qué cada vez va a ser más difícil la aprobación de medicamentos. Claramente, aquí tenemos que tener presente que aprendemos dos lecciones. La primera es que no todo medicamento que muestre referencia con el placebo es necesario. En entidades que ya tienen, digamos que un gran armamentario terapéutico, se necesita que no solamente sean superiores a placebo, sino que aporten algo desde el punto de vista de costos de calidad viva para el paciente, o algún aporte adicional que justifique la existencia de estos nuevos medicamentos. Y lo segundo es que nos muestran cómo la publicación de resultados negativos es particularmente importante porque la publicación de resultados negativos se aprende y se estructura mucho más de lo que se pueden aprender de enfermedades de resultados positivos. Ejemplo claro fueron los estudios de Rituximab en efectos lúpica, donde su falta de capacidad para mostrar el resultado de Rituximab llevó a la creación o al replantear todo lo que son los estudios de lupus por la aparición de los estudios de Belimumab que posteriormente fueron la base o han sido la base en la que se cimientan los grandes avances que se han hecho en lupus en las últimas décadas. Quizás esta editorial se la recomiendo como el mejor artículo del mes. Me parece que es particularmente importante aprender tanto a los resultados negativos como a los positivos. Después seguimos con el RMD Open. En este RMD Open, que es la versión sin costo, se habla de los niveles de IgG4 para el diagnóstico de la enfermedad por IgG4 y lo que ellos dicen es como, bueno, pues la enfermedad por IgG4 efectivamente tiene IgG4, no sabemos si es un fenómeno o un epifenómeno, posiblemente sea un epifenómeno antiinflamatorio por las características propias de la IgG4, su poca unión y su incapacidad para fijar el complemento, pero quizás lo más importante de esto es que la enfermedad, aquí lo que se encontró fue que se trató de sacar la sensibilidad y la especificidad y se encontró que tenía una sensibilidad del 86%, una especificidad del 93%, un factor de probabilidad positiva del 9.19, o sea, importante, un factor de probabilidad negativa del 0.17 y curiosamente lo que me hacen es que hay una gran diferencia entre cómo se desempeñan en asiáticos y en caucásicos, siendo más importantes en asiáticos. Quizás este resultado no aplique tanto para nuestra población, pero son datos interesantes que hay que conocerlos. Tenemos también un reporte de dos casos de anticientetasa que mejoran con tocilizoma, que es un reporte breve, pero vale la pena tener claro en los pacientes con miopatía, donde cada vez crecen y crecen y crecen las complicaciones y las implicaciones de su tratamiento, que esta puede ser una posibilidad interesante. Y otro artículo que me parece muy importante, lo habíamos tocado en el previo, pero me parece que es tan importante que hay que volverlo a tocar, donde se habla de que hay diferencias entre las espondriotritis en hombres y en mujeres. Digamos que cada vez tenemos más problemas porque los reportes de radiología o el promotólogo con respecto a las resonancias son muy disímiles y muchas veces los radiólogos dependen mucho de las lesiones estructurales. Aquí lo que se encontró fue que se hicieron, se valoraron 1.194 pacientes y de estos 526 pacientes terminaron teniendo espondriotritis. Finalmente quedaron 147 en el grupo de control y se encontró que el idioma de médula ósea no tenía diferencia cuando estaba claramente documentado, pero que la metáplasia grasa funcionaba mejor en hombres y que las mujeres tenían mucha menor especificidad para erosiones, esquerosis y metáplasia grasa. Lo que quiere decir que las lesiones estructurales en mujeres son uno de los principales causantes de falsos positivos en la lectura de la resonancia, por lo que cada vez estamos teniendo más problemas. Hemos tenido en Romaguardia reportes donde los antiinflamatorios disminuyen un 25% la señal del edema y donde las lesiones estructurales que con alguna frecuencia utilizamos como prueba diagnóstico o como soporte diagnóstico terminan siendo más una falsa pista que una verdadera pista y pueden ayudarnos a detectar falsos positivos. Entonces quizás es uno de los temas que más está evolucionando y posiblemente en unos años tengamos que replantear todo lo que conocemos con respecto al diagnóstico por resonancia espondular artritis. Después continuamos con Artritis Arrheumatology. Aquí en Artritis Arrheumatology les voy a recomendar una versión sumarial que ellos tienen que se llama Journal Club. En este Journal Club hacen una discusión de algunos artículos que ellos consideran importantes y dentro de lo que ellos hablan en este Journal Club hablan de uno de esos artículos que fue publicado por el doctor Kim y colaboradores donde se habla de los perfiles de anticuerpo para predecir el riesgo de cáncer en esclerosis sistémica. Ellos evaluaron 11 anticuerpos y encontraron que los antiRNA polimerasa 3 y los antirromono específicos se asocian con un aumento de riesgo de cáncer mientras que los antitopoisomerasa, los anti-U1-RNP y los anti-THTAO se asocian con un menor riesgo. Esto es interesante, son datos que nos pueden servir en algunos casos para tratar de empezar a hacer una estratificación de estos pacientes y saben en qué podemos o debamos hacer un seguimiento más importante. Ellos también tienen una cosa que se llama Clinical Connections. Estas Clinical Connections nos hablan de algunos artículos de ciencias básicas que pueden tener implicaciones a futuro. Es muy importante porque aquí ellos tienen dos artículos, uno que publica Jean et All, donde se habla de la respuesta neurotelial al interferón tipo 1 y se habla de cómo puede contribuir hacia la vasculopatía y fibrosis y para decir la progresión de la esclerosis sistémica. Ellos hacen evaluación de pacientes con riesgo de progresión a enfermedad de pacientes con esclerosis sistémica y se dan cuenta que las células endoteliales tienen la mayor respuesta a la interferón dentro de las células estromales. Adicionalmente a eso se dan cuenta que los niveles de interferón se asocian con una mayor progresión en los modelos de bleomicina murios, que son modelos de rato en los que se trata de simular la fibrosis con la aplicación de bleomicina peritoneal. Y adicionalmente a eso que las células endoteliales de los pacientes con esclerosis sistémica tenían una mayor firma de interferón y finalmente que la proteína MX1 se asociaba en los controles evaluada en la esclerosis sistémica contra los controles predecía la progresión del daño total en la esclerosis sistémica y que la sobreproducción o la sobreexpresión de interferón alfa tipo 2 se asociaba a una mayor fibrosis en piel, a una transición endotelial en la mesenquimal y a una de apoptosis endotelial en los modelos murios. Eso es importante porque quiere decir que estamos hablando de que el interferón puede ser uno de los nuevos blancos terapéuticos futuro en la esclerosis y podría abrir toda una línea de investigación y toda una línea terapéutica en esta enfermedad. Y esto es muy interesante, hay un microRNA que se llama el microRNA 155-5P que tiene que ver con el que sintetiza la RNA polimerasa tipo 2 que tiene una importancia porque tiene que ver mucho con la conexión de las células inmunológicas, especialmente los monocitos y aquí lo que se hizo fue que se utilizó un RNA, un inhibidor de ese RNA que se llama el antagomir 155-5P en unos liposomas pejilados y lo que decían es que esto lo que logra es afectar la polarización de los monocitos y restaurar la función antiinflamatoria de los monocitos con un control antiinflamatorio de la enfermedad, pues con un control antiinflamatorio de la artritis. Esto es muy interesante porque este es un blanco que es un blanco directamente dirigido a monocitos y macrófagos y sería una forma en la que nosotros podríamos activar o desactivar la polarización los monocitos para lograr un efecto más antiinflamatorio en algunas enfermedades. Esto evidentemente todavía tiene mucho camino y tiene mucho camino hasta llegar a un fármaco que sea efectivo y que pueda estar disponible, pero esto quizás nos podría hablar de una forma en la que nosotros podríamos afectarlo por la revisión de los macrófagos en distintas enfermedades y al ser específico podría tener un muy buen perfil de tolerabilidad. Entonces, digamos que apenas los primeros pasos, esto está en ciernes, pero hay que seguirle la pista a este tipo de iniciativas porque pudieran indicar un cambio o una revolución a futuro. Tenemos también una revisión del complemento que empezó con las revisiones, ya les habíamos dicho en el programa de parte pasada, que son las revisiones específicas para este tipo de, digamos que, de la serie inmunológica. Y finalmente tenemos otros artículos que son un artículo donde se habla de la microbiota y se encuentra que hay una alteración común en la microbiota de los pacientes con espondiloartritis u itis anterior y enfermedad de Crohn y tiene que ver principalmente con la alteración de una bacteria que se llama pusicatenio bacteria. Entonces, aquí lo que se encuentra es que hay una firma común de disbiosis intestinal que pobreza inflamación. Ya los estudios que se han hecho con implantación de materia fecal han mostrado resultados negativos, pero quizás con el tiempo y conforme más vayamos conociendo, estos conceptos podrían revaluarse y podrían considerarse una dieta antiinflamatoria para ese tipo de enfermedades. También tenemos un estudio que es particularmente importante, que es el Aurora 2, pero su seguimiento ya en fase 3 de largo plazo, donde el Aurora fue el estudio de Holcosporina en lupus y este es un estudio de seguimiento a largo plazo, donde en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes lo que se demostró es que la respuesta renal se mantenía, la disminución de la tasa de filtración hormonal fue de 0.2 mililitros por minuto en comparación, como es que en el periodo de dos años, comparado con menos 5.4 mililitros por minuto en el grupo de control, con mejoría de la proteinuria, con una respuesta renal mayor de 50 al 69% en los pacientes y con una tasa de hipertensión que fue importante porque la tasa, digamos que la disminución de la tasa de filtración hormonal fue 10.3 versus 5% y 8.6 versus 7%, lo que muestra que el principal escollo, el principal temor que tenemos con los inhibidores de la calcineurina, que es el efecto necrotóxico que pueden producir a largo plazo, está bien controlado en este medicamento y permite un uso continuado y un uso, digamos que seguro de esta medicación, aún sin medición de niveles. Entonces, es una recomendación para todos, ese artículo es un artículo importante, no sabemos cuál es el costo con el cadáver por cosporina, es uno de los grandes problemas porque realmente la pregunta es cuánto estamos dispuestos a pagar por una nueva tecnología disponible, en este caso el poder por cosporina pudiera tener un costo tan alto o superior a Belimumab, lo que podría ser una tecnología irrelevante teniendo en cuenta que en nuestro medio no tenemos los recursos para estar usando estas terapias de manera generalizada y posiblemente solamente pudiera utilizarse como una terapia especial en caso racional. Y finalmente, pues digamos que ya con esto terminamos, les recomiendo mucho el estudio de Aurora y la editorial que les dije de los estudios Contrast que nos permitirán plantearnos en qué vamos en este momento con respecto a las aprobaciones de medicamentos en reumatología y por qué vemos que se está pagando como esa era o ese boom de aprobación de medicamentos. Con esto nos damos por terminado la promocuardia de este año, esperamos que haya sido de su interés y que haya aportado para su formación académica y profesional y sin más motivos les damos las gracias totales. Un feliz año para todos.